¡Wow! ¡Miren, puedo volar como de cárter! Esto... El cárter me tuvo que echar la mano, no pude completar la ruta, lo siento, quería completarla. Lo siento al suscriptor que me ha dicho que la hiciera, no la completé, no pude cumplirle la promesa. Como pueden ver, pero lamentablemente él tuvo que llevarme para cumplir con esa ruta, la cual no sé en qué punto de la ruta, yo iba creo que por ahí a la mitad. Sin embargo, pues, bueno, le estoy preguntando que gracias, él me dice que gracias no, que son 20 mil pesos, pero pues yo le estoy diciendo, pues usted es Iron Man, es filantropo, poderoso, millonario, playboy, Un genio, millonario, playboy, filantropo. Usted no necesita 20 mil pesos, sin embargo él me dice que esos 20 mil pesos le sirven para viajar y tras milenio. Bueno, pues dice cárter que me va a llevar por un atajo, no sé qué tan bueno sea usar un atajo para ir, pero... Ah, pero miren, esto es la estación de hospitales, ¿no? Pero, ¿Alcalá no es al norte? O sea, ¿qué, dónde me estás llevando? Miren, ahí está Lionel Messi. Ah, ya entendí. Al parecer cárter está haciendo otra ruta, no es la B26 que yo estaba haciendo. Y nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Ok, bueno, pues vamos a seguirlo. Bueno, aquí se subió un It's Lionel Messi 10 y le estoy diciendo que Lionel Messi, campeón del mundo, un gusto en conocerlo, que se siente tener la copa en sus manos. Oiga, ese cárter tiene una precisión, si ven como frena y para y queda pegadito, miren, queda pegadito. Es un crack, es un crack. No sé cómo le hace, pero es un crack. Bueno, vamos aquí a ver a Lionel. Veamos. Veamos la pinta de Lionel Messi. Lionel Messi. Eh, qué pinta Sasa. Ah, sí, bro. Gamer 2655 es It's Lionel Messi. El cárter dice que ese golpe se arregla con la rayadura del carro, con ese golpe se arregla con un marcador. Ese cárter, sí, es un chiste, es un chiste. Sí, señoras y señores. Bueno, para que le estoy preguntando al... Uy, ese cárter, miren. Miren, miren, miren. ¿Qué control? Uy, 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 se está saliendo, se está saliendo. Casi. Le pregunto al cárter que cómo es que el hombre que fundó los Avengers está manejando Transmilenio, ¿no? Y dice que lo echaron y le robaron todo. Ja, 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 ja. Wow, este cárter se sabe las rutas y se sabe... Se sabe todo. Ahora me di cómo manejo. Ja, 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 ja. Dice para acá del cárter. Ah, es que abrió las puertas para que entrara un poquito airecito el carro. Oye, ¿y dónde está Lionel Messi? ¿Leonel Messi? ¿Dónde está Lionel Messi? Lionel Messi, ¿dónde está? ¿Dónde está Lionel Messi? Lionel Messi, ¿dónde está? Lionel Messi, ¿dónde está? Y es como frena. O sea, frena muy bien. Lo hace muy bien. O sea, es que mire, queda pegadito. Y listo. O sea, es que no... Qué precisión, yo creo que cuando uno hace o participa en la creación de un juego, aprende también a manejarlo bien, a que las cosas del juego funcionen como uno quiere, porque ya le estoy diciendo a Carter que nos cuente algún chisme de Bogotá TM, algo que nos dé hype a los seguidores. Vamos a ver con qué nos sale. Que muy pronto vendrá este bus en el que estás montando mejorado. ¡Uy! ¡Wow! O sea, este bus que estamos viendo acá, van a mejorarlo. Eso, eso es una noticiónón, noticiónón, de última hora. Señoras y señores, atención, última hora. Carter acaba de anunciar que este auto, este que ven aquí, este bus, pronto será mejorado. Para todo el gusto de todos los seguidores de Bogotá TM Bus. ¿Qué les parece ese noticiónón? ¿Quién es el que viene en este bus que está como bloqueando el camino? Pero no sé quién será. ¿Quién será? ¿Quién será? A ver. A ver si lo alcanzamos a ver. ¿Quién es? Ah, ya entendí. Es que Carter debe parar ahí. Este bus está ahí bloqueando el camino. Entonces no... Ah, ya, ya, ya va a arrancar, ya va a salir. A ver, dice que sin rueda. ¿Dónde hay ruedas? No, yo le veo las cuatro de acá bien. ¿Cuál será la que se le habrá...? ¿Se le habrá una de acá? Adelante. No las puedo ver bien. Sí, tocó saltar para... Ah, mire. Ya. Se salió el bus. El verdadero cómico se salió del bus por nosotros. ¿Qué pasó? Ahí se subió el verdadero cómico. ¡Súbete, verdadero cómico! ¡Súbete! ¡Eso! Ahora somos dos colegas desbarados el día de hoy. Estoy siendo verdadero cómico que nos cuente un chiste porque pues... Guau, esta ruta... Ah, sí, ya la habíamos visto, ¿no? Bueno, pues resulta que Lionel Messi ha tenido que ahora empezar a vender todos ricos. ¡Ah, qué maravilla ir con estos muchachos! Ya casi vamos para Alcalá, pero qué viaje tan largo. Déjenme decirle, qué viaje tan largo. Yo creo que este video se tendrá que vivir en dos. Si vas el Pro 99... 999, ¿qué hace? Dice que está en la castellana, pero él va para el sur. Nosotros vamos para el norte. ¡Uy! ¿Este edificio cuál es? Dios mío, ¿no lo había visto? ¿Qué? ¡Guau! ¡Ah, el edificio Huawei! ¡Este es de los nuevos! Hoy otra vez Lionel Messi se largó. Ese Messi se va cada rato. Dice... Le digo al cárter que va toda. Y dice... Y dice que no hay buses, no hay policías. Y dice... Le digo que si pasa algo, ¿qué hace? Y dice, yo llamo a Spider-Man. ¡Ja, ja, ja! El pobre cárter dice que ya lleva seis horas en esa silla que está cansado. Y le digo que le debe doler la cola. Oiga, esta ruta se me ha hecho súper larga con el cárter. Bueno, claro está que es que él dio una vuelta a Sasa tremenda. Y me dice que falta mucho para Alcalá. No sé cuánto falta. Bueno, pues ya... Depp Carter ya esto realizó la ruta. Esta ruta que él hizo llegaba hasta Toberín. Yo le he dicho, me bajo en Alcalá. No le importó. No me puso cuidado. Pero aún así, nos vamos a bajar. Bueno, nos teníamos que bajar en Toberín como usuarios. Pero el que es así todo amigable. Dijo, no, pues venga, lo llevo hasta el portal. Que es donde debo guardar el bus. Y nos tomamos aquí una fotito. Y eso es lo que vamos a hacer. En el portal Norte. A ver, a ver, ven, ven, verdadero cómico. Aquí que salgamos con el cárter. Eh, qué bien, qué bien. Con el cárter aquí. Wow, miren el cárter volando. Todo fondo de Vikiri está preguntándose la identidad de un misterioso hombre volador que ayuda a la gente. ¿Encontró a mi peluquín? ¿Ayuda a la gente? ¿Y vuela? ¿Y ayuda a la gente? ¿Quién sabe con qué heroica demostración de valor? Wow, wow, ¿qué hizo? ¿Qué hizo cárter? Me subió hasta el techo. ¿Qué? Bueno, pues desde el techo del portal Norte me despido, amigos. Muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar, suscribirse. Y me dice que cárter que intenté volar. Oh, pude volar. Wow, miren, pude volar como de cárter. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!